Como son las cosas de la vida Oh señor, tú puedes ver cómo es la vida Cómo juegan con la envidia y la maldad Por tan solo dar un poco de alegría Y tener mucha vergüenza y humildad Y hoy la historia por historia se repite Pero el curso de la vida sigue igual Pues el todopoderoso nos asiste Y es el único que nos puede parar Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Cuando alguien de aquí se sale Es porque le da la gana Nosotros se lo asmentimos Piensa bien en el mañana Después no te arrepientas Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Aquí no ha pasado nada Todo quedó como estaba Hay un bonito reparar Que a mí nunca se me olvida Dice al que Dios se la dio San Pedro se la bendiga Y yo te digo Aquí no ha pasado nada Pregúntame a ti Te dirán que aquí Todo quedó como estaba Todo quedó como estaba Aquí no ha pasado nada Y yo te lo asmentimos Que a mí no ha pasado nada Y yo te arrepientas ¡Cambina y sacude! 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 Yo te lo dije Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba Ese gran combo señores, la institución morinqueña Donde quiera que tocamos, siempre dejamos la seña y el aire en ti Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba Alacrán, aquí no ha pasado nada